Hoy quiero referirme brevemente a dos temas. El primero tiene que ver con la exposición hacia la población de Leonel Fernández y Danilo Medina. ¿Qué es lo preocupante para mí de esta situación? No es la división del Partido de la Liberación Dominicana, no. Es a dónde nos puede llevar lo que estamos viviendo nosotros por la división del Partido de la Liberación Dominicana. Ver a un expresidente de la República y expresidente del partido en una alocución con la cantidad de cosas que dijo Leonel Fernández a todo el equipo gubernamental. Nunca referirse al presidente de la República ni al candidato, hablar del avasallamiento, de la soberbia y todo lo demás. Es nosotros ponernos en el contexto de que hay una situación seria frente al peledeísmo total. Y si hablamos del discurso del licenciado Danilo Medina ayer, desafiante, donde el licenciado Medina decía cosas tan fuertes como que no fue apoyado en ninguna de las veces que él aspiró a la presidencia de la República, contradiciendo inclusive lo que había dicho en un momento determinado luego de haber ganado unas elecciones en relación a Leonel Fernández y al equipo de trabajo de Leonel Fernández, porque Leonel no es solo el Leonel. Leonel tiene un equipo de trabajo. Y nosotros ver al licenciado Medina decir, yo voy a ganar, yo no sé si fue que lo traicionó la mente, porque el licenciado Danilo Medina, presidente de la República, no es el candidato. El candidato es Gonzalo Castillo. Pero después reflexiona y dice que él se va a sentir orgulloso, feliz de pasarle. La banda presidencial a un hombre como Gonzalo Castillo, etc., etc., para que siga avanzando. Pero además decir, en ese momento de enojo que era evidente del presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, que, señores, no solamente que él le va a ganar a Leonel, sino decir que yo lo he hecho mejor que usted. O sea, parece un pleito entre comadres o entre dos personas. Pero no el discurso de un estadista de ninguna manera. No, 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 para nada. O sea, no fue el discurso que merece o que se le debe atribuir a un presidente, a un hombre que está en el manejo de la cosa pública. Para mí fue un discurso muy de lo que siento, muy del enojo en el que estoy. ¿Ves que fue políticamente correcto? Como decíamos ayer, el discurso de Leonel Fernández provocó la ira del presidente, que no es lo correcto ni lo adecuado. O sea, se mostró irascible y se mostró reducido. No fue un discurso de un estadista. No, y cuando vemos nosotros además, a los que han querido o los que quisieron en un momento disminuir la potencialidad de Leonel Fernández como figura política, la cantidad de personas que han renunciado, de figuras importantes del Partido de la Liberación Dominicana, que han renunciado a ser miembros del PLD y se han ido a apoyar a la fuerza del pueblo y a Leonel Fernández. Hablemos de los diputados, hablemos de exministros, hablemos de mucha gente que todos sabemos que tienen cuadros políticos y han mantenido cuadros políticos importantes dentro de la historia del Partido de la Liberación Dominicana. A nadie le debe caber dudas de que se presenta una situación bastante difícil y lo que pedimos es que la lucha entre dos titanes de la política no traiga como consecuencia situaciones que afecten directamente a la población dominicana. Porque estamos hablando de intereses de dos líderes políticos, no estamos hablando de intereses de la población dominicana. Y eso es lo que nosotros debemos ver hacia futuro, que no nos corresponde a nosotros pagar los platos rotos de ellos dos. Nos corresponde hacerlo mejor a nosotros como población para obtener los mejores resultados. Y cierro haciendo una pregunta, fuera de Leonel y fuera de Danilo. ¿Dónde está César el Abusador? Ah, yo no sé. Junto con Quirinito. Y la becerrita. Y Sonia Mateo. Y Quirinito. Y Lucía Mochila. Ok. ¡Llévatelo! ¡Gracias! 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 Gracias.